Bienvenidos al podcast de videojuegos, esto es Top Gaming, esto es el podcast de hoy 89.7 FM, esto es lo más top, top, top del mundo de los videojuegos, entérate de lo más top del mundo de los videojuegos, esto es Top Gaming, aquí en hoy 89.7 FM, comenzamos. Y ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 FM para platicar de más gaming, cosas de videojuegos y temas geek, mi querido George Covarrubias de Geekzilla, ¿cómo andamos George? Ansioso, ansioso mi queridísimo Digito, feliz como siempre de estar aquí acompañado de una de las mejores voces de este país. Vámonos, muy bien, de la mía, dices. Por supuesto, de la mía, ¿no? Es que otra voz. Claro, claro, claro. Cuéntame, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Te decía que ansioso, mi queridísimo Digito y amigos que nos están escuchando, porque salieron apenas unas cuantas fotillos de la producción de la segunda temporada de The Last of Us. Ajá. Segunda temporada de la serie live action. Sí, 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 sí. Con el juego. No, no, el juego, ya lo tenemos bien manoseado. Ya está muy, y quiero manosearlo muchas veces más todavía, ¿eh? Es muy bueno, a mí el juego de The Last of Us me parece una verdadera joya. O sea, cualquiera de los dos, sí, de repente hay momentos en los que digo, yo soy mucho de repetir películas y videojuegos, Digito. Ajá. Honestamente, yo tengo, fíjate, un pequeño corchete voy a hacer aquí rápido. Yo tengo una película que es Goodfellas, buenos muchachos. Buenos muchachos, sí, sí, sí. Que al menos tengo que ver cinco veces por año. Cinco veces tengo que ver la película. Sí, o sea, sí te puedo decir que es una película que he visto unas 70 veces, más o menos. ¡Ay, güero! Y no me aburre. Otra es Scarface, otra es Casino, me gusta mucho el cine. Casino me gusta mucho. La italoamericana, todo ese gángster. ¿Tú viste, cómo se llama, The Soprano? O sea, ¿tú viste The Soprano? Sí, claro, claro. O sea, es de tus series favoritas. James Gandolfini, por supuesto. Ok, ok. Eso es un must. Ok, no, está bien. A mí me encanta toda la cuestión italoamericana, la mafia, este, la cosa nostra. La cosa nostra. La cosa nostra, pero bueno, eso es algo, ¿no? Entonces, también The Last of Us es de esos otros títulos que sí yo de repente digo, ah, tengo ganas de jugar el uno, tengo ganas de jugar el dos. Ajá. Bueno, la cosa es de que, tío, salieron unas cuantas fotografías ahí de la producción que se está desarrollando actualmente en Canadá, de la segunda temporada, y hay cosas buenas de la... no son opiniones mías, o sea, yo recopilo opiniones de la gente, ¿no? Sí. A mí me apareció muy bien la actuación de Bella Ramsey como Ellie, la verdad. Sí. No es físicamente igual, ¿no? Esta Bella Ramsey al personaje del videojuego. Bueno, pero también, si comienzas a ubicar el primer videojuego, también está... no son unos personajes que estuvieran con una definición increíble todavía. No, 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 todavía no. Pero ya era una... Sí. Para el 2013, que se estrenó The Last of Us, ya sería bastante bien el título, ¿no? Sí, 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 sí. Además, dicen que se parecía mucho a Elliot Page actualmente, ¿no? Perdón, bueno, es que ya se llama Elliot. Sí, ya es Elliot Page. Entonces, bueno, como bien sabemos, en esta ocasión vamos a tener a Dina, que es la novia de Ellie, o al menos pareja, o como queramos verlo. Sí. En el videojuego lo protagoniza una actriz que se llama Kashina Caradona, y muchos fans decían, es que ¿por qué no agarraron a Kashina Caradona si ahí estaba otra vez? Hacen lo que sí. Y ahora, para la serie, es la actriz Isabella Merced, que es lo que están diciendo. Es que no se parece mucho. Lo mismo decían con Bella Ramsey, ¿no? Sí. Es que no se parece, es que Bella Ramsey está como, sí, dígalo como tal, ¿no? Querían decir fea, pues sí, o sea, quizá ella no es la actriz más agraciada físicamente, pero es una gran actriz Bella Ramsey, ¿no? Y lo demostró. No, y aparte, lo demostró cañón, pero hay que, porque ¿dónde la vimos a ella? En The Game of Thrones, ¿no? En Game of Thrones, como la reinilla esta pequeñita. Vamos a decir otra cosa, muchas veces el tema de los buenos actores o que no se parezcan, yo, por ejemplo, lo he platicado mucho de Joaquin Phoenix, qué bueno es personificando diferente, o sea, desde Napoleón hasta emperadores, y la neta es que son capaces de caracterizarse de una manera impresionante, y creo que eso es lo que vemos de repente aquí en The Last of Us con Bella Ramsey. Y, por ejemplo, decías de Joaquin Phoenix que utilizan hasta sus defectos físicos. Totalmente. Porque él tiene el labio leporino. Totalmente. No tan desarrollado como otras personas. Sí, sí. Pero hoy en día creo que ya ni se le nota, la realidad. Y es un gran actor, grandes actuaciones ha hecho, y Bella Ramsey lo está haciendo bastante bien. Lo que decían básicamente era que, pues, bueno, querían que fuese Kashina Karadona quien interpretara a Dina. La realidad es que ya no, la serie ya se está produciendo, se va a estrenar, lo sabemos, en el 2025, es la ventana del lanzamiento del 2025, no sabemos específicamente cuándo se va a estrenar la serie, va a tener siete episodios, pero bueno, se está desarrollando la producción. Ah, y decían también que, ah, es que Bella Ramsey tiene el cabello más largo que Ellie en la segunda parte. Así de, wey. Córtenle el pelo y se acabó el problema. Sí, ya, ¿cuál es el problema? O sea, no importa, esperemos a que veamos el producto final. Y ahí es donde podremos. Siempre hay cambios, ¿no? Sí, siempre hay cambios y hay, como dicen también, adaptaciones. Pero bueno, ahí andaremos muy al pendiente de cuando salgan estos, sobre todo, teaser, trailers y demás. Tenemos información acerca de títulos de Publisher 2K, ya lo sabemos, 2K produce títulos como Borderlands, como Bioshock, como WWE 2K. Siempre que dices Bioshock me acuerdo de cómo jugaba, me gustaba mucho a mí Bioshock. Gran título, y por ahí va la información, por ahí va la información también. WWE 2K, NBA 2K, NHL 2K, muchísimos de los 2K son, obviamente, son de 2K, por supuesto. Ajá. Entonces, bueno, empieza a surgir una vez más información de lo que podría estar trabajando actualmente este Publisher. Todo esto a raíz de que el animador en 3D de nombre Brett Shoup, que trabaja precisamente en este Publisher en 2K, actualizó su lista en LinkedIn de títulos en los que ha trabajado para 2K. Ajá. Entre ellos, pues, toda esta gama de títulos que te acabo de mencionar, incluidos este Topspin, no sé si alguna vez jugaste Topspin o de tenis. Por supuesto. Te lanta el tenis, ¿verdad? A mí me lanta el tenis, yo súper, le di al Topspin. Buenísimo, Topspin, buenísimo. Y luego también, no sé si alguna vez lo jugaste, pero a mí me gustaba muchísimo también, para Dreamcast había uno que se llamaba Virtua Tenis. Buenísimo. Ese no lo jugué. Buenísimo, buenísimo. De hecho, y ahora sacaron Topspin, lo jugué cañón, y sé que acaban de sacar uno porque estaba gratuito, y lo descargué en PlayStation Plus, y es como el, es que no era Topspin, era también uno de tenis, pero era ya la segunda versión. Ok, ok. Y buenísimo los de tenis, porque aparte sí están bien complicados, ¿eh? No es la cosa más sencilla del... No, 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 es simulador. Sí, o sea, no es Mario Tennis, ¿eh? No, 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 por supuesto que no, pero bueno, ya como lo hacen hoy en día también precisamente con, ya iba a decir FIFA, ya no se llama FIFA, es IE Sports FC y PES. Que no podemos decir nada. ¿De quién? De FC. ¿Por qué? Todavía no, ya viene el nuevo, ¿no? Ah, bueno, pero sí, pero pues estamos hablando de IE Sports FC siempre. Sí, claro, claro, claro. Que ya los títulos son, pues, completamente simuladores. Sí, tal cual. Entonces, Topspin también va por esa cuestión. ¡Qué cool! Entonces, bueno, este cuate, Brad Shoup, dice ahí también en los títulos en los que ha trabajado y pone Working Project, o sea, trabajando en un proyecto de Bioshock. ¡Nice! ¡Qué padre! O sea, Working Project también dice en otro de, creo que puso de Borderlands. Ajá. Y, este, y varios unknown titles, o sea, títulos desconocidos. Ok. Que aún no están... Que podrían ser a lo mejor nuevas IPs, ¿piensas? Podrían ser nuevas IPs, o podría ser así, es que muchos están diciendo que podría venir hasta el remake de Bioshock, como hasta posiblemente una continuación. O sea, yo diría, o sea, espérame, o sea, remake más continuación, no, mejor pues empiezo a hablar desde cero. Me empiezo a hablar desde cero. Básicamente. A mí, la verdad, un remake con las nuevas tecnologías que hay de poder ver un Bioshock súper realista, me encantaría. Sí, o sea, bueno, o sea, no te late cómo se veía antes, así como tipo retro, caricaturesco. Siento que lo hicieran más realista. Más realista todavía. Estaría de pelos. Bueno, sí. El arte que fuera el mismo, el arte sí, claro. El arte está padrísimo. No, que fuera el mismo, pero que pudiéramos verlo con más realismo, no tan caricaturizado. Ajá. Eso me encantaría. No sé qué tanto podría funcionar, porque ya lo conocemos así a Bioshock, ¿no? Siendo de esa forma tan estilizado y esos personajes tan agresivos, me refiero a física, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, sería interesante. O sea, de que va a salir un Bioshock, va a salir porque sí anunciaron, sí dijeron que están trabajando en algo. De hecho, ahí en TechRadar tenemos ahí una guía de Bioshock 4 de todo lo que sabemos, Todo lo que se maneja alrededor de esta próxima posible entrega de 2K. Y bueno, también dicen que posiblemente pudiera ser Bioshock o pudiera ser también otro título que viniera un remake, se llama Spec Ops The Line, así se llamaba otro título de 2K. De 2K, ya también tiene sus añitos, pero bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Borderlands también, por ahí está, recordemos que viene la película de Borderlands con mi hermosísima, bellísima, la amo, la amo, es mi novia, pero ya no lo sabe, Kate Blanchett. Claro. Sí, digan lo que quieran, es una señora, pero se me hace guapísima. Ultra guapa. Vamos a hablar un poquito de numeritos, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Numeritos, vamos a hablar referente a las ventas que ha tenido PlayStation 5 versus Xbox Series y versus sus padres, que en este caso vendría siendo PlayStation 4 y Xbox One. De Xbox, si no me... porque al día de hoy también, ahora que estuvimos en el Summer Game Fest, ¿no estuvimos viendo varias consolas? O sea, Xbox, la oferta de consolas es más grande. Xbox Series tiene Xbox Series X y Xbox Series S, recordemos. Lo que están ofreciendo ahorita también Xbox Series S, es ya una versión de un terabyte, recordemos que originalmente viene la de 512 gigas y lo que vimos también ahí en ese espacio donde estaban ahí, ese acrílico, creo que donde estaban ahí las consolas, es que viene un Xbox Series X discless, sin disco, de un terabyte también. Válgame Dios. Yo dije, ¿para qué le quitas al Series X la bandeja de discos si ese es su atractivo? Claro. No lo entendería yo ahí muy bien, pero bueno, son las variedades que vamos a estar ahí teniendo y una edición especial también hay que te quede como medio espacial, ¿recuerdas? Ajá, claro. Xbox Series X con disco de un terabyte, edición limitada, piezas únicas. Claro. Entonces, bueno, esa es la oferta que ofrece Xbox Series por una parte y PlayStation 5, pues ahorita con su PlayStation 5 Slim. No, o sea, iban a sacar un Slim, ¿no? Ajá. Y bueno, PlayStation 5 normal y PlayStation 5 digital. Ok. No, esas son las, lo que tenemos ahorita, ¿no? Y bueno, con su PlayStation Portal, que es para poder jugar desde la comodidad de... ¿De tu celular? De, no de tu celular, sino del portal. Ajá. El PlayStation 5, que se me hace algo muy caro, cuesta aproximadamente como 4,500 pesos aquí en México. ¡Ay, güero! El PlayStation Portal y es realmente nada más una retransmisión de tu PlayStation 5 al portal. Sí. Nada más. No es una consola de videojuegos. Sí, no, 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 no. Entonces, sí, está raro ahí de todas formas. Pero bueno, ¿cómo les ha ido entonces? Fíjate nada más. Apenas estos números acaban de salir, PlayStation 5, aquí lo tengo, superó a PlayStation 4 en un 8% en sus primeros 43 meses en el mercado. Ok. Lo superó. Sí. Ok. Que tampoco es muchísimo, o sea, el 8% en 43 meses, estás hablando de... Pero lo superó, me refiero, ¿no? Sí. O sea, superó en ventas lo que en ese mismo lapso vendió el Play 4. Claro, ok. Para una consola más cara todavía. Eso es verdad, pero para un mercado que ha crecido. Para un mercado que ha crecido y que seguirá creciendo. O sea, que seguirá creciendo, exacto. Por otra parte, Xbox Series va por detrás de Xbox One en el mismo tiempo en un 13%. O sea, no ha alcanzado, no ha alcanzado en ese lapso a vender las piezas que vendió Xbox One en 43 meses. Y va todavía muy por detrás de lo que vendió en ese mismo tiempo Xbox 360. ¿De plano? No lo logró. Porque yo pensaría, el otro día me pasaba con los coches que decían, no, es que este... El otro día fuimos a un reporte de ventas y decían, es que hemos vendido más. Y todos, pues claro, pues cada vez somos más. O sea, me refiero, casi todas las cosas que son de ese estilo, pues el mercado va creciendo. Y en el tema de consolas, pues cada vez vemos a gente más chavita que sea incorporado al mundo de los videojuegos y gente más grande que sigue conservando sus consolas. Entonces, es un mercado creciente. Sí, totalmente. Lo cual habla muy mal de Xbox. O sea, me refiero, que no haya logrado las mismas ventas que su consola anterior, no habla nada bien. Para ser actualmente la consola más poderosa de todas. Sí, sí. Eso es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Xbox cuenta actualmente con la consola más poderosa en el mercado, que es el Xbox Series X, por encima de PlayStation 5. La gran diferencia entre PlayStation 5 y PlayStation digital es que uno tiene para discos y el otro no. Sí, claro. Visualmente es igual. Tiene la misma capacidad 4K, lo que tú quieras. Y Xbox Series X tiene la misma capacidad 4K, pero todavía es mucho mejor. Claro. Bueno, no mucho, pero es mejor que PlayStation 5. Y aún así es que sigue siendo, yo creo, también toda esta cuestión como de la querencia, yo creo. No, que dices, yo soy PlayStation fan y la realidad es que PlayStation hace las cosas bien. No es que Xbox las haga mal. No me, mira, hasta yo tengo mi chamarra aquí para la gente que nos ve en ocasiones. Yo me traigo aquí mi chamarita de PlayStation porque yo tengo también mi Xbox Series X que me gusta muchísimo. Juego varios títulos ahí. Pero fíjate nada más este último número que tengo, Digito. Bueno, PlayStation 5 hasta actualmente ha vendido 59 millones de unidades hasta el mes pasado, mientras que Xbox Series X apenas va para los 29 millones. O sea, casi le dobla. Casi le dobla. Casi le dobla. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de Bandai Namco y de Eldel Ring? Uy, me parece muy bien. ¿Ya has jugado? ¿Has tenido la oportunidad de jugarlo? No. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo frustrarte? No, 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 para nada. Fíjate que no, eh. De hecho, nada más que no he tenido la oportunidad, o sea, no he tenido como chance, nunca me ha tocado reseñar uno, entonces como que no le he entrado, fíjate. Hay que decirle a la banda de Bandai Namco para que el buen Digito pueda jugar Eldel Ring. Que vi que iban a tener, ¿no? Una premiere o algo ahí los de Bandai Namco. Sí, 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 están ahí lanzando ahí varias cosillas, este, la banda de Bandai Namco, pues andan con sus títulos ahí, recordemos que tienen Gundam para tanto anime como para sus videojuegos, entonces, bueno, ¿no? Y, este, pero fíjate, me da mucho, yo siempre que pienso en Elden Ring, me da mucha risa porque pienso en mi mente, digo, este juego debería tener como esas ofertas de trabajo que dicen tolerancia a la frustración. Porque, oye, o sea... Sí, son muy difíciles, son títulos, eso sí, o sea, pero me refiero, sé de qué hablamos y me ha tocado oír historias de terror, o sea, de que son muy frustrantes. Es frustrante, pero de que se puede, se puede, porque la gente los termina. Claro. Hemos hablado aquí de que el juego, Digito, lo han terminado gente conectando un saxofón para acabarlo, el juego. Ajá. Lo han terminado también conectando como con sus neuronas, también lo han terminado, o sea, mentalmente. Ajá. Y ahora también otra chica, otra chica de nombre, aquí tengo su nombre, espérame, se llama Miss Mika. Ok. O sea, como la señorita Mika. Ajá. La pueden encontrar así tanto en X como en YouTube. Pues esta chica lo que hace es que conecta un tapete de Dance Dance Revolution, de Konami, para mover a su personaje. Me parece que para atacar se utiliza los botones del control, ya sea PlayStation 5 o de Xbox One, cualquiera. Ella juega en PC, porque pues tiene que conectar este tapete. Y así terminó Elden Ring, moviéndose con el tapete, o sea, para adelante, para atrás, para un lado, para el otro. Ajá. Este, haciendo los parries o esquivando a los enemigos. Y dice ella, lo puso en su Twitter, dice, me morí, o sea, me mató este Radan. Me morí. Me morí. Me morí, sí. Me morí o me mató Radan, que es el jefe final de Shadow of the Airtree, del último expansión de Elden Ring. Me mató 52 veces. Hijo. Y estuve 7 horas intentándolo, 7 horas intentando matar a un solo enemigo, jugando con un tapete de Dance Dance Revolution. No con tu, no con la comodidad de control. Sí, no, en la dificultad de todas maneras de Dance Dance Revolution. Y ahí está, se grabó en el clip, lo pueden ver, usted dura como 25 segunditos el clip, o pueden ver su stream completo, como ustedes quieran, eliminando a Radan, que es uno de los enemigos, no es de los más complicados, no es como Malenia, que actualmente se considera uno de los jefes más complicados hasta en la historia de los videojuegos, pero pues sí tiene su nivel de complejidad. O sea, cualquier enemigo, cualquier jefe boss, por así decirlo, de Elden Ring tiene su nivel de complejidad y al menos te va a matar una sola vez. Sí, no ha habido quien se vaya limpio. Cualquier enemiguillo ahí que te encuentres te va a matar. Sí, claro. Ya sea, porque así son los Souls-like, así son los juegos tipo Dark Souls, así es todo esto que hace From Software, y bueno, así se hacen estas hazañas. No, pues sí está como muy cañón, pero si no lo aventaremos, está cool con todo lo que han acabado Elden Ring y está divertido que te dé también el juego esas opciones. Sí, y eso es gracias a que lo puedes conectar ahí a través de PC, porque tu PC piensa que el tapete es el control, entonces por eso te puedes mover para adelante, para atrás. Recordemos que Dance Dance Revolution era como una cruz, para arriba, para abajo, izquierda o derecha. Exacto. Entonces así es como ella juega, entonces es muy interesante y hasta páginas así como Red Bull Gaming le daban like y toda la cosa, o sea, realmente hazañas que dices... Muy loables. No manches, ¿no? Está de pelos. Pues bueno, si se quieren enterar de esto y más cosas... En Gixila.tech, Diegoito, y TechRadar Gaming, más información. Esto es hoy 89.7 FM, todo el pop, todo el tiempo. Y esto fue el podcast, el podcast, esto fue todo en el podcast de videojuegos de Top Gaming. Aquí en hoy 89.7 FM nos oímos en la siguiente. Fatality. Fatality. Taino. Fatality. Fatality. Fatality.